Hola, mi nombre es Alexandra Sierra, yo soy profesora de tecnología y en estos días he estado viendo que mi hijo, que tiene 9 años, se la pasa jugando videojuegos en el computador o en el celular y entre ellos está Minecraft, Club Penguin, busca muchísimos juegos en internet y gasta mucho tiempo en él. Me estaba preguntando si era posible enseñarle a mi hijo, Scratch, o cómo crear un videojuego a los 9 años. Así que pues hoy voy a darle una clase y poco a poco le voy a ir enseñando cómo podemos hacer un videojuego en Scratch y pues publicarlo o lo que queramos hacer. Y pues él tiene 9 años, creo que vamos a ver si puede coger la mayoría de los temas que le voy a dar prácticamente en este video. Y pues si ustedes tienen hijos o quieren aprender Scratch, pues ustedes pueden usar lo que mi hijo está aprendiendo. Bueno, lo primero que deben hacer es van a ir a internet y van a entrar a la página de Scratch que es scratch.mit.edu Y entonces ahí le van a decir, vamos a descargar y en este caso mi computador es Windows, entonces descargo la versión, queda para descargar en el computador y me queda un archivo como este, le digo Next, le digo Siguiente, sí, le digo Install y él empieza a descargar el archivo en mi computadora. Entonces la idea es que estoy haciendo un experimento, a ver si mi hijo puede crear un videojuego a esa edad para que en vez de solamente usar, pase a ser una persona que cree. Y así aprovechar mucho más su tiempo que usa en internet. Tenemos Next, Finalizar y tenemos Scratch. Si tienen otro idioma, pueden acá, en Abuelita, pueden cambiar el idioma, en este caso nosotros hablamos español, entonces le hacemos clic en español. Pero si lo queremos en inglés y mejorar nuestras habilidades comunicativas en inglés, le podemos poner English. Pero si no, le ponemos español. Ok, entonces Jorgito, ven. Ven, ven y te explico. Ok, este es el programa. Este botón es movimiento. ¿Qué significa movimiento? ¿Cómo el muñeco se mueve? Muy bien. Este gatito, en este lado tenemos los botones donde podemos programar, aquí se desplaza cada uno. Y aquí es donde se programa, y aquí es donde se ve el muñequito lo que hace. Ok. Entonces, aquí cuando digo movimiento, entonces es para que el muñeco se mueva, camine, gire, ¿cierto? En apariencia, ¿qué significa apariencia? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Una persona como se ve, le puedo cambiar el color, volverle un pescado, cambiarle a verde, después a rojo. ¿El sonido qué sería? Lo que dice. Lo que suena, entonces le puedo poner miau, le puedo poner una canción de mezcla electrónica para que el gato baile. En lápiz, yo puedo dibujar, puedo hacer una figura geométrica, puedo decirle al gato, bueno, dibujame un cuadrado. Con eso puedo dibujar cosas. Entonces, en control, control es uno de los más importantes botones porque aquí podemos mostrar, digamos, como, le vamos a dar las órdenes al gato para que haga algún movimiento, o cambie de apariencia, ¿sí? Y en sensores, por ejemplo, es muy importante porque sensores como los sentidos del cuerpo. Entonces, si detecto, por ejemplo, el color verde, entonces el gato no camina ahí. ¿Se detecta el azul? Sí. Así. Entonces, yo le digo qué sensores voy a usar. Operadores son como operaciones matemáticas en donde son muy importantes para decir, ¿tú sabes qué es esto? Sí. ¿Qué es? Es mayor y menor. Mayor que, igual que, y, sí, menor que. Este es cuando se une dos y aquí, bueno, podemos unir frases y todo. Y las variables es, por ejemplo, algo que no es fijo, ¿sí? Sino variable es como el tiempo. ¿Qué más sería variable? ¿El clima? El clima. Sí, la temperatura. La temperatura. Muy bien. Entonces, yo cojo aquí una variable. Entonces, ¿cómo vamos a empezar nuestro juego? Entonces, empezamos aquí, control, y dale, dale, Jorjito. Entonces, lleva el presionar aquí al centro. Tienes que usar eso. Arrastralo y llévalo al centro. Muy bien. ¿Esto qué significa? Que al presionar en este, llévalo acá, mira. Cuando le hagas acá, inicia el programa. ¿Sí? Si no tiene esto, tenemos que usar otra variable. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Entonces, por ejemplo, este por siempre es cuando yo quiero que se repita un movimiento o repetir la cantidad de veces que yo quiero que lo haga. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Lleva a repetir debajo de por siempre. Ahora, vea movimiento. Y lleva a mover pasos. Arriba, arriba. Eso, lo llevas al centro aquí. Arriba. Arriba. Dentro no. Tienes que hacerlo dentro para que haga el ciclo. Eso. O sea, al presionar, repite. ¿Cuántas veces? Diez. Ponle una vez. Dos veces. Dos veces. Repetir. Ahí puedes cambiar los números. Dos. Dos. Eso. Dos. Y ahora dale la banderita verde. Se mueve dos veces. Ahora ponle ocho. A ver si avanza más. Dos veces hace diez pasos. O sea, ¿cuántos pasos haría? Veinte. Muy bien. ¿Y si le pongo ocho? Ochenta. Muy bien. Entonces dale play. Ahora, quita el mover. Bájalo. Ahora pon repetir. Quita el repetir. No, mételo allá. Ahí está. Lleva eso. Llévalo. No, el repetir. No, no. Bueno, el repetir. Eso. Ahora vuelve a control. Y dale por siempre. Ahora dale otra vez movimiento. Y dale mover diez pasos. Se van a mover diez pasos arriba. El primero. Mover. Dentro de por siempre. Ahora pone el gato. A ver qué hace. Le abre un poquito. Uy. Se fue el gato, ¿cierto? Es decir, que siempre va a hacerse un movimiento caminar y caminar hasta que se le acabe el espacio para caminar. Ahora bien, algo que tienes que saber muy importante es cómo funciona este tablero. Si ves que aquí se cambian los números, cuando yo hago aquí es otro valor, cuando yo hago aquí es otro valor, cuando yo hago aquí es otro valor, cuando hago aquí es otro valor y aquí otro valor, ¿cierto? Porque aquí dice X y dice Y. Te voy a explicar qué significa eso. En matemáticas. Ahí es el que se llama el plano cartesiano. Entonces el plano es esto. ¿Qué significa? ¿Tú has visto esto alguna vez? No. Entonces, de cero hacia arriba es como la altura. ¿Tú cuánto mides? Ciento ochenta. ¿Un metro? Un metro ochenta. No, en serio, ¿cuánto mides? Un metro cuarenta y cinco. Ah, un metro cuarenta y cinco. Pero, ¿qué tal tú vivieras en el mundo de los... de aquí a aquí la gente que es alta, la altura, ¿sí? O sea, por ejemplo, tú mides por aquí, digamos. Y la mamá mide por aquí. Y los gigantes miden por aquí, ¿sí? Pero, por ejemplo, fuera pitufo. Entonces, los pitufos, ¿qué tal entre más chiquito, 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 ¿sí? Entonces es negativo. Menos uno punto cincuenta. O sea, menos, 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 menos. Entonces son para los enanitos. ¿Sí? Entonces aquí es negativo. Y aquí, por ejemplo, esto, X es distancia. Entonces aquí es hacia la... Por ejemplo, ¿cuál sería una distancia positiva? O, por ejemplo, aquí, ¿qué sería, por ejemplo? ¿Qué se te ocurre, qué sería esta línea? ¿Cuándo el número es más? ¿Cuándo es más, cuándo? No, 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 acá, no es la anchura, sino la distancia. Por ejemplo, la derecha. Digamos que la derecha tuviera un número positivo y la izquierda tuviera un número negativo. Entonces aquí diría, por ejemplo, menos cinco, es a la izquierda. Y aquí menos... digo, seis, cinco es a la derecha. Entonces si yo te digo, Jorjito, tienes que ir a cinco, entonces ¿hacia dónde vas? A la derecha. A la derecha. Y si te digo, menos seis. A la esquina. Eso, muy bien. Tienes cinco. ¿Qué es? En cinco Y. Cinco de altura. Cinco de altura. ¿Y si es menos cinco Y? Menos altura. Menos altura. Bueno, sí puede ser menos altura, porque ya es súper, súper pitufín. Bueno. Entonces, eso le pasa al gato. Entonces hay una... Aquí hay algo que se llama apariencia. No, no, mentira, mentira. En movimiento, yo puedo ubicar al gato, porque el gato se me fue y ya no vuelve. Si yo le doy play otra vez, el gato yo no puedo ver que vuelva a la posición inicial, ¿cierto? Con este botón, que se llama ir a X y a Y, yo le voy a dar una ubicación aquí en el mapa. Cada vez que yo le doy presionar, lo ubico. ¿Sí? Que yo quiero que me empiece el gato acá, o que me empiece el gato acá, o que me empiece el gato acá, o acá, o acá, ¿sí? Entonces, para programar un juego, en medio de juego, se necesita ubicar los animales al principio. Ok. Bueno. Entonces, por ejemplo, ¿dónde sería...? Ponle cero, cero. A ver, ¿qué hace el gato? ¿Dónde se ubica? Cero. Ajá. No, no, no. Es solo un cero. Y ahora aquí en Y, ponle un cero. O sea, ¿cuánto tenía altura? Cero. Y a la derecha, cero. Y a la izquierda, cero. Entonces, ahora ponle la banderita. Entonces, vamos a ver. En cámara lenta, separando este por siempre. Vuelvo otra vez a darle. Llevamos este para allá, para que no... Para que no... Ok. Entonces, digamos que ahí ya, ¿no? Ahora... Ahora, cambia aquí en X. Ponle, por ejemplo, a la derecha. Entonces, ponle... Eh... Setenta. O bueno, ¿qué es lo que pusiste? Cincuenta. Y en Y es cero. Cero. Dejalo en el centro. Listo. Entonces, play. Ajá. Se fue a la derecha. Ahora ponle... Menos cincuenta. Menos aquí. Ah, no. Después le pongo español. Ahora sí ponle menos. Muy bien. Ahora darle... La bandera. Ajá. Se fue a la izquierda. Ahora subo el gato. Si quiero subir al gato, ¿cuánto le pongo? Listo. Ahora darle play. Ajá. Ahora baja el gato. Ponle aquí menos. Ajá. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí el gato me dice estoy en menos cincuenta. Por ejemplo, si yo lo pongo aquí, puedo mirar el valor. Le puedo coger el gato y ubicar qué valor está. ¿Sí? Aquí también puedo adivinar así. Ubicando el gato. ¿Ya? Pero vamos a hacer muchas imágenes. Puedo cuadrar un gato o esto, o diferentes. Este es mi primer animal. Ah, bueno. Entonces, este es el objeto. ¿Listo? Y... Y bueno. Entonces, ya para mañana vamos a seguir haciendo más animales. ¿De qué quieres hacer un videojuego? No, no, no. Un videojuego que tú quieras crear. No, un juego sencillo. Eh... Esquivar las pelotas. Esquivar pelotas. Que salen. Ah, esquivar pelotas. ¿O no te gustan como cohetes? Hacer que un cohete. Besos, ¿eh? Besos y chao. hehehe